¿Qué diría, qué consejo le daría si pudiera hablar hoy con ese chiquilín que, como decía Juan Alberto, nació allá en 1911 en Rojas, que hablaba a su madre que jugaba con los gatitos y que se llamó Ernesto Sábato? ¿Qué diría un chico de edad de aquel tiempo? No sé qué le diría. Yo tuve una infancia, tuve una madre magnífica, estupenda, pero tuvimos un padre muy severo. La educación extra fue terriblemente dura. Eso tiene su lado positivo y su lado negativo. El ideal de la educación es su equilibrio entre el amor y la autoridad. Este es el gran principio que debería regir toda educación. Esa perfección es difícil verla y dirla. Ahora que ha muerto, y cuando ya no le puedo decir palabras de afecto, Adverto, cuánto de gran tipo tenía mi padre. Era un hombre muy severo, sí. Era un hombre derecho, honesto, romántico. Lo recuerdo con profunda emoción. Gracias. 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 Gracias.